Bienvenidos a la oficina de Banca Internacional. Quiero que me acompañes a conocer parte de nuestro capital humano. Es aquí, donde atendemos todas tus solicitudes si te encuentras en América del Norte, Centro, Sur, Caribe y Europa. Nuestros ejecutivos estarán contigo para atenderte de forma directa y especializada. Brindamos una amplia gama de productos para el segmento natural y jurídico. Somos más de 80 colaboradores listos para atender tus solicitudes. También te invitamos a que conozcas nuestros otros canales de atención como lo son Banca en Línea y el Centro de Atención Telefónica. Porque en Banca Internacional de Banesco Paramá ¡Estamos contigo!